¡Leo! Oiga, ¿usted es Leo Méndez? No, 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 o sea, sí, sí, pero... ¡Viola, viola, viola, viola! ¡Chiquilla! ¡Está DJ Méndez aquí! Tranquila, amor, el niño ahora es nuestro, Jesús Méndez. Leo Méndez va a tener que acompañarnos. ¿Y por qué? Por el delito de secuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí no más llegamos, negra. No quiero perder al niño. Ok. Nos fuimos. Nos fuimos entonces. ¡No! 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 Usted, señor Leopoldo Méndez, es culpable de todos los delitos que se le imputan. Esta fiscalía pide cadena perpetua. La verdad es que es una experiencia muy bonita, es un reto, pero nos queremos reírnos. De todas nuestras situaciones que la gente ha visto en nuestra realidad y la queremos llevar al cine. Eso es todo. ¿Se hace cargo un poquito? ¿Te das espacio para responder a todo lo que ha rodeado la vida de los Méndez, lo que es verdad y lo que no es verdad? Sí, lamentablemente el programa se ha prestado también para que inventen cosas, ¿pues, cachai? Pero bueno, me hacen más fuerte, por eso digo, ojo. Pero puede ser una oportunidad también para responder ahí, tomarse con humor en una película de estas características, por ejemplo, para... Yo, no sé, tengo una familia tan linda, una que amo profundamente y que va mejor que poder hacer un proyecto donde están todos juntos. Y que te apañan además, ¿te crees? A mí me apañan en todo, mi mujer, mis hijos, siempre, en mis locuras, en todo, en todo, y yo a ellos.